Un grotón Son muy buenas para evitar las caries Es un palo que usan las caries Usan como dentrífico también La tenis Bueno Un grotón Un boom O, M, O, C, D, Alta, a texto de la U. A ver, los espectadores, ¿no le han visto otro? Igual. ¿No le han visto otro igual que este? En el T1, en el T2, ¿verdad? Pues es pariente de esa, porque los saqueron que al mismo tiempo. Los trajo el arquitecto Aysinena, Roberto Aysinena, los trajo en Sudamérica, ¿ya? En Sudamérica los saqueron, los dos Ombud. Este Ombud es sino de aquel, de alguna manera. Pero estos son árboles tan grandes como la ceiba, pero aquí como están fuera de su estado nacional, de su ambiente nacional, ya no creció tanto. El de la facultad está en mejores condiciones, pero los edificios los tienen apasionados. Y la raíz lo sale así, el exportado en un taquio de raíz, y bueno. Ese que ven ustedes a la caída del T2, pegadito al territorio, es muy grande. Ese es común. El tronco más de sus ánimos. Por eso hay que cuidarlo mucho, porque es único en Guatemala. Hay como tres en Guatemala nada más. ¿Y por qué no los trasplantan? De ahí no los han querido reproducir, porque son exóticos. Hacer exóticos no les quieren dar tanto chance. No los pertenecen, ¿verdad? Tener una muestrita porque vino de repente, bueno, qué bueno, pero no los quieren repetir mucho. No, porque este es el último. Este es algo nacional. ¿Miren cómo está acá? Homigo, hormigo. Y allá en el suero por el norte hay un bosque de hormigos. ¿Vale? Un hijo muy conocido y famoso. Este es el famoso hormigo de donde se trabaja, de la marimba. ¿Cuál es? Este es el 14. Aquí está muy incipiente ese 14. Muy incipiente porque jaló muy para arriba y se fue torcido. Y lo ha notado de podar un poco para que mejore su condición. Ese es el palo lagarto que tenemos ahí, pariente de la ceiba, que hoy se está caducando. Caducó el follaje. El palo lagarto que está ahí. Y con eso terminamos la visita. ¿Preguntas? Una pregunta. ¿Hay una planta con un tallo anaranjado ahí, con bolitas verdes? ¿Un tallo anaranjado o bolitas verdes? Esa es una pacaya. ¿Qué es esa que está ahí? Esa es una palma, una pacaya. Pero esa pacaya que ven ustedes aquí es la pacaya hembra. La pacaya macho. ¿Cuál es la pacaya hembra? Esa es la pacaya hembra. Esa es la pacaya que ven como ramitas. Ya están allá pero allá está bien chilero. Esa es la pacaya que ven como ramitas. ¿Cuál es la pacaya hembra? Esa es la pacaya hembra. Más ruedas. ¿Cuál es la pacaya hembra? Esa es la pacaya hembra. Esa es la pacaya hembra. Hasta ahora te la permites Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video